También tiene que ver con la serie que hemos escrito de metales. Con dos metales de distinta actividad en un medio húmedo y mejor ligeramente ácido, podemos conseguir una pila eléctrica. Cuanto más alejados estén los metales en la serie, mayor voltaje tendrá la pila. Los alumnos nos ayudan a buscar en el laboratorio qué metales tenemos que estén más alejados. Serán el cobre y el magnesio. Los metales tienen que estar perfectamente limpios. El cobre lo limpiamos con clorhídrico, puesto que no tiene ningún problema. Se quitan solamente las sustancias que lo recubren. El magnesio, sin embargo, lo tenemos que limpiar con vinagre, porque si no, nos quedaríamos sin magnesio. No obstante, los alumnos nos dicen cuáles son los compuestos químicos que pueden producir la suciedad de los metales, es decir, que no sean brillantes, y por qué esos compuestos químicos van a desaparecer con los ácidos. Una vez que tenemos colocados ya los metales y unidos al reloj, para que vean que funciona la pila eléctrica, le añadimos un zumo que puede ser cualquier zumo de fruta. Mejor que no sea carbonatado. Puede ir bien el de manzana, el de piña o cualquier otro tipo. El reloj empieza a funcionar y la experiencia que tenemos es que dura el funcionamiento más de 24 horas. Siempre lo hemos tenido más de 24 horas funcionando y lo hemos quitado porque necesitábamos el laboratorio para otra actividad. Gracias. 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 Gracias.